Andalucía Andalucía dispone del patrimonio de humedales más rico de España y uno de los más importantes de Europa. La cañada de los pájaros se halla en el término de Puebla del Río, Sevilla, y es puerta de entrada a las marismas de Doñana. En 1991 fue declarada primera reserva concertada de España. Este espacio se ha convertido en un hábitat ideal para numerosas especies de aves. Se dan cita en él 150 especies europeas y cerca de 50 de otros continentes. Una de las aves emblemáticas, la focha tornuda. Y en el 2002 fue la primera gran suelta, se soltaron, creo recordar, 84 ejemplares. Y tuvimos la gran suerte de que viniera a soltar José Antonio Valverde, al que me unía una gran amistad y creo que fue el que movió el gusanillo en mí, porque le conocí siendo muy pequeño. En los 23 años de la existencia de la cañada se han soltado un millar de fochas cornudas, también conocida como focha moruna o gallareta, como se la conoce en Doñana. El pasado día 2 se soltaron al medio 180 ejemplares de dos especies amenazadas, la focha cornuda y la cerceta pardilla. Entre los centenares de personas que acudieron, el defensor del pueblo andaluz José Chamizo y el fotógrafo de naturaleza y premio Andalucía de Medio Ambiente, Antonio Camoyán. Plácido ha visto cumplir un sueño, que las grullas que dio su padre en la marisma hace decenios vuelvan al entorno de Doñana. Y precisamente los betones del burro, esa zona de la marisma de Enojo, donde mi padre las vio criar por última vez, es donde ellas se han asentado para criar todas las primaveras. La grulla es un animal de los más inteligentes que tratamos, un animal con una memoria fantástica, sigue teniendo una memoria ancestral muy patente y un animal que te mira a los ojos demuestra inteligencia. Este humedal está incluido en la Red Natura 2000, en el Espacio Natural de Doñana y en la Reserva de la Biosfera. Desde hace años, varias amenazas se ciernen sobre la cañada de los pájaros, los movimientos de tierras y los trabajos agrícolas y ganaderos de las fincas palindantes. Llevamos denunciando una serie de tropelías, llamémoslo así, porque son cosas que están sucediendo en un terreno de máxima protección y que nos influye directamente en la cañada, puesto que somos el tramo final de una cañada, toda esa cañada, pues lo que no está labrado está sembrado y lo que no está sembrado, pues han quitado la arboleda y está todo patas arriba. Como estamos pues abajo, en el momento que llueva, esto se colmata de tierra. Sé que no hay autorizaciones para que se hayan hecho esa serie de cosas, pero la administración tampoco ha venido en ningún momento a decir, señores, aquí hemos parado. El futuro de la cañada es incierto si no se la protege. En las redes sociales la cañada está presente. Llevamos poco tiempo con una página del Facebook, Reserva Aves Cañada de los Pájaros, y la verdad es que está funcionando muy bien, es muy dinámica, tenemos ya muchos amigos. Creo que las redes sociales son un mecanismo muy importante, una herramienta para difundir la labor que haces, el espacio, para dar a conocer el sitio, y la verdad es que está funcionando muy bien. Salvemos la cañada es una especie de plataforma que se ha creado en el Facebook para apoyar también a la cañada, para solventar un poco de alguna manera los problemas que estamos sufriendo, y presionar de alguna forma a la administración para que actúe y se solucionen ya de una vez por todas todos estos problemas. Nuestra supervivencia depende de eso, de que vengan muchos visitantes, de que vengan grupos, de que vengan escolares, tenemos también un restaurante, tenemos un alojamiento rural. Entre las especies que el visitante puede ver en la cañada de los pájaros, el cisne negro, el cisne blanco, la cerceta gardilla, la focha jornuda, y sin olvidarnos de las bellísimas y elegantes brillas que el padre de Plácido, el esguardo de Doñana Antonio Rodríguez, apodado Antonio Clarita, dio por última vez en Doñana. Si ahora pudiera ver que su hijo ha conseguido recuperar la especie en los marismas, estaría orgulloso de Plácido y Maribena. Salvemos a la cañada de los pájaros. Nos lo agradecerán las futuras generaciones.